Bueno, es importante que se sepa en lo general, porque no tengo los detalles, aunque sí vamos a informar puntualmente. Quiero que se sepa que cuando se revisó el contrato colectivo, a diferencia de lo que se hacía anteriormente, de que había muchos comisionados, es decir, trabajadores de Pemex, que hacían labores sindicales, entonces se hizo un ajuste a lo mínimo. En su momento lo dije aquí, cuando se llevó a cabo la negociación del contrato colectivo. Tu pregunta me ayuda a aclarar también otro asunto. El anterior dirigente sindical de Pemex, Romero de Chambes, estaba de vacaciones, comentaba que durante el tiempo que fue dirigente no tomó vacaciones, y que de acuerdo al contrato colectivo, tenía ese derecho, y que esto le permitía estar de vacaciones hasta 2024. Lo que sí hice fue indagar sobre este asunto y quiero informarle al pueblo de México que a partir del día de hoy el señor Romero de Chambes ya presenta su renuncia, es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex. Eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos, de que aunque fuese legal, que así estuviese acordado en las condiciones laborales, considerábamos que era inmoral. ¿Puede derivar esta salida de Romero de Chambes en términos del propio sindicato, de la propia empresa e incluso de posibles investigaciones en contra de esta persona? Ya eso ya corresponde a la fiscalía y a los ciudadanos que tienen interpuestas demandas o denuncias. Ya ese es otro asunto. Este tipo de casos, tanto los pagos a comisionados como la situación de Romero de Chambes, tendrían que derivar en una nueva revisión de este contrato colectivo. Ya se hizo y hay que seguir haciendo estas revisiones sin afectar los derechos de los trabajadores. En el caso de Pemex se despedía a los trabajadores de base, se protegía a los dirigentes. No hay que odiar, pero no olvidar. Se dice ni perdón ni olvido, perdón sí, olvido no.